Si me muero sea de amor Si que no sea este corazón Un segundo más de vida A Dios le pido Que si me muero sea de amor Si me muero sea de amor Si que no sea este corazón Que no nos sigas a los que pido Dale, 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 dale patadura Vamos, Julio, vamos, Julio Vamos Aguarda, ojo Ojo Estuvo mal Estuvo mal ahí Estuvo mal, no? Estuvo mal, no? Estuvo mal Estuvo mal, no? Con mi vida Ojo, con mi vida Ni siquiera vengo con nosotros Ni vengo con...